El Museo en Casa Bien, pues estamos en otra de las salas del Museo Municipal de Tepatitlán Y esta se caracteriza por albergar piezas relacionadas a la religión católica Ustedes saben que en la mayoría de los pueblos de los altos, cuando no en todos Pues bueno, se profesa la religión católica Y esta sala que alberga el arte sacro tiene piezas interesantes Como pueden observar ustedes, una creación en aerógrafo Que fue donada por un tepatitlense, que nos muestra al Señor de la Misericordia Tenemos una réplica de la Virgen de la Limpia Concepción Así se nombraba antiguamente Pero que actualmente es la Virgen, se le conoce como la de Tepatitlán Y que se encuentra en el altar de la parroquia de San Francisco de Asís Y tenemos algunos cuadros que pertenecieron a tepatitlenses relevantes en la sociedad Y de uno en especial, pero que no era tepatitlense Pero sin embargo, pues bueno, fue parte de una etapa delicada en la vida de Tepatitlán Tenemos un cuadro que perteneció al padre Tranquilino Ubiarco Quien fue sacrificado en 1928 Fue ahorcado aquí en la Alameda Alameda, que era el principal ingreso a Tepatitlán antiguamente Pero bueno, en 1928 lamentablemente se registró Este ahorcamiento del padre Tranquilino Ubiarco Durante el periodo conocido como la Cristiada Y tenemos un cuadro que perteneció a él, ¿sí? Muy bonito Tenemos también otras piezas que son de interés Y como he señalado, cada una de estas piezas tiene su historia particular Aún y cuando al paso por esta sala nos llame la atención, la veamos Pues sí, vamos a ver a un Cristo, vamos a ver a una Virgen del siglo XVIII Otro Crucifijo también del siglo XVIII Y algunas piezas que son utilizadas en la celebración eucarística Pero cada pieza tiene su historia Así que cuando nos visiten Ayúdenos para poder nosotros colaborar con ustedes En darles a conocer toda esa historia de cada una de estas piezas, ¿sí? Esta sala, reitero, pues es el arte sacro Pero que seguramente quien nos visite Se va a llevar un grato sabor de boca Al recordar aquellos tiempos pasados que tal vez les haya tocado vivir O el interés de otras personas que no son de aquí Pero que se congratulan de poder conocer parte de la historia de nosotros los tepatitlenses Así que, bueno, les reitero la invitación para otra de nuestras cápsulas Que espero también sea de su interés Horarios de atención Lunes de 8 a 4 Martes a viernes de 8 a 6 Sábado y domingo de 10 a 4 Informes sobre recorridos y exposiciones Al 378-78-242-77 Síguenos en Facebook como Museo Municipal de Tepatitlán Descubre el museo en casa Gobierno de Tepatitlán de Morelos La perla de los altos